de la página Alcalor Político. Estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Atsacán, en donde en estos momentos se lleva a cabo una marcha en apoyo a Carmen Paola. Carmen Paola es una psicóloga de 29 años, madre de un bebé de 7 meses, quien el pasado 17 de marzo fue golpeada brutalmente por su pareja. Su familia considera que el hombre realmente lo que quería era matarla, pues ella presentó traumatismo cráneoencefálico, lesiones con arma punzocortante, heridas en diversas partes del cuerpo, esguince cervical. La joven había pedido ayuda ese día a su familia para que fueran por ella. Una tía se dirigió por ella, sin embargo ya no la encontró en el domicilio. Regresó a su casa y ahí llegó Paola, quien les comentó que había sido víctima de una agresión. La trasladaron en ese momento al hospital al ver cómo llegaba y pues ella ya en ese momento se desvaneció. Fue ahí que descubrieron pues todas las condiciones, cuál era su condición real de salud. Actualmente ocho días de ese brutal ataque, pues comenta su mamá que ella ha perdido mucha sensibilidad, parece que perdió un oído, está prácticamente como un bebé, ya que no se puede valer por ella misma. Esto. Bueno, pues también señalan que por parte de la fiscalía sí ha habido respuestas, sí las han atendido, sin embargo a la fecha pues no ha sido detenido. Su pareja es un médico, un médico de nombre Roberto, Roberto N, es quien hoy está señalado de intento de feminicidio en contra de la joven, quien ya cuando sus familiares lograron enterarse, pues tristemente les comentó que ella vivía prácticamente secuestrada, ya que las amenazas en contra de su integridad eran constantes. Ahora la madre de Paola pues pide que se le dé a ella la custodia del bebé de siete meses. Ella por supuesto no quiere que esté cerca del agresor, ya que lo considera una persona que pues por su comportamiento pudiera incluso atentar contra él, tampoco que quede bajo cargo de los abuelos paternos, de la familia paterna, ya que en su momento pues nada hicieron por ayudar a su hija en contra de las agresiones que recibió. Incluso pues comentan que ese día, gracias a una persona ajena, pues impidió que la joven ya agredida, fuera metida de nuevo a la casa del violentador, la ayudó a salir de ahí, a llegar a su casa, pues la familia pretendía meterla. Precisamente pues para protestar por esta situación, es una situación que las hace hoy salir a las calles a estas mujeres, a esta familia en el municipio de Atsacán y en solidaridad con ellas, pues también a más ciudadanos, tanto mujeres como también hombres, pues hay hombres que sin ser familiares, simplemente de la sociedad civil, pues deciden sumarse porque consideran que este tipo de situaciones ya no pueden seguir ocurriendo. Esta marcha pacífica se dirige hacia el Palacio Municipal de Atsacán. Ahí permanecerán ellos, pues unos minutos para manifestarse. en laared. Ahora no estás sola, respondemos todas, respondemos todas, respondemos todas, ¡Todos somos ahora, vienen siempre a la hora, Pues a esta protesta se han sumado integrantes del colectivo Marea Verde. ¡Es un ar de sol! ¡Es un ar de sol! ¡Es un ar de sol!